Irohito Pasos que acaso ven al borde del enorme salón Donde dormí De manos las hembras, de manos los hombres Guidos en todos los monos Mucho tendrá que cambiar para verte En la ausencia, río de todo lugar que sé Sé que es temerado y que llega la risa A través de un contraluz alto Y aunque dan mis muros de berlín Descansa aquí entre mis brazos Que la noche es tan azul Y abismal Viva por mí Que yo partiré alguna vez Partiré desde mis pies de atril Partiré desde mis pies de atril Partiré desde mis pies de atril El eco de un piano O el eco de nada Llenan un patio común Todo se acuerda el poder Del olvido Y alguien tendrá una razón Para haber vivido siempre así Con sed de salvarse Por un hueco en el que habrá que mirar Por eso vive por mí Que yo partiré alguna vez Desde mis pies de atril Partiré desde mis pies de atril Partiré desde mis pies de atril Partiré desde mis pies de atril Y aunque dan mil muros en berlín Desnúdate por ahora Hasta que salga del mar